Alrededor de 25 personas que laboraban como guardias de seguridad en el hospital Luis Gabriel Dávila fueron despedidas esta mañana, según ellos de manera intempestiva. Solo esperar lo que diga el personal de gerencia, pero por parte de gerencia como nos prometió el día de ayer, que el 80, 70% del personal que estaba laborando actualmente en el hospital Luis Gabriel Dávila iba a permanecer laborando con el nuevo personal de la nueva empresa que iba a ingresar. Y hoy en la mañana última hora nos acercamos a los relevos a las 07 de la mañana y nos encontramos ya con la novedad de que todo el personal de la nueva empresa ya estaba relevando los nuevos puntos. Entonces nuestra queja de parte por nosotros del personal de guardias es que nos están dejando sin trabajo así de la noche a la mañana ya con el otro empresa cuando nos estaban prometiendo que nos iban a dejar el 70, 80%. Meses atrás protestaban porque no les cancelaban sus haberes de forma puntual y hasta el momento hay varios valores que aún siguen pendientes de cancelación. Nos hemos quedado sin trabajo, igualmente no sabemos qué vamos a hacer ni qué podemos hacer, igualmente la empresa no nos ha liquidado, no nos ha pagado tres meses ya, utilidades, igualmente estamos sin pagos y tenemos que esperar a ver qué pasa. En anteriores tiempos estábamos con un problema ya que nos tenían como cinco o seis meses sin pagos, actualmente nos lograron cancelar de tres meses y nos deben todavía de tres meses los décimos por cancelarnos. Además antes también hubo unas como ya queríamos paralizarnos porque igualmente no nos pagaban y nuevamente hubo un convenio que iban a hacer aplicar a otra empresa pero con la condición de que iban a dejar el 80% de guardia. Dialogamos con la gerente de esta casa de salud para conocer los detalles sobre la contratación de esta nueva compañía de seguridad y esto fue lo que nos manifestó. Dentro de los procesos de contratación el hospital acaba de realizar una subasta inversa en la cual ganó una nueva empresa y la empresa nueva es la que decide con qué personal va a contar. Nosotros habíamos hecho un acercamiento el día de ayer con la empresa ganadora para solicitar en lo posible se contrate por lo menos al 50% de los guardias que trabajaban para la anterior empresa o en lo posible un poco más. Sin embargo esta es una política de la nueva empresa ganadora y ellos entiendo que van a hacer entrevistas, van a evaluar perfiles, experiencia de cada uno de los señores guardias y de acuerdo a eso recontratarán al personal que ellos creyeran conveniente. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.